¡Adiós y caliente! ¡Socan a la buena ayuda! ¡Porque su alma es hermosa! ¡Socan a la buena ayuda! ¡Socan a la buena ayuda! ¡Vamos a la venta y el palo pibri! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Te va a morar! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Te va a morar! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Vamos! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Agua que va a caer seguro! ¡Te va a morar! The way you move your body It's so hot you're getting rolling Today mama is time to party Body, body Let's get your body wet Come on girl get ready to swing Do you wanna know what's next? Yes Música 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 Música